Ey, ya, ya, Kimens, yeah, ey, Iwans, eh, ey, típico Gasto diez que el sábado, lo típico Nacho mezcla el vodka con lo cítrico Skinny está más alto que mi libido Mínimo, tomo todo lo que sea líquido Me sale así como si nada Ahora son las marcas que me pagan Ella me contó que está cansada No hay mejor asiento que mi cara Cantito, Sora Mix, chill, sentate No se mojo y sé que es empate Gano, perdón, hubo un empate Kimens, es más argentino que el mate Gasto diez que el sábado, lo típico Nacho mezcla el vodka con lo cítrico Skinny está más alto que mi libido Mínimo, tomo todo lo que sea líquido Me gasto en un día lo que hice en una semana entera Ya no me hago problema, mañana se recupera Ella no es una gata, para mí es una pantera Buscaba los billetes pero están en su cartera Apareceando por la casa los bolinches y la verea Yo no freno pa' ni a palo, tengo culo que me esperan Voy fumando por el barrio floresta en la primavera No voy a irme a bala los buzos, la casaca y la visera Que se lo quieren pa' yo la plata Ahora hago negocio sin corbata Rompo la piñata, le pego en la culata Le ponen mi tema para que se ponga sata Ellos quieren que pare, pero ya rompí el pedal Ciego por su cara angelical Pero soy una diabla como Angélica Y se pone histérica si no puede perrear Eh Gasto diez que el sábado, lo típico Nacho mezcla el vodka con lo cítrico Skinny está más alto que mi libido Mínimo, tomo todo lo que sea líquido